Hola a todos, muchísimas gracias por estar ahí. Bienvenidos de nuevo a El diseño de nosotros mismos, una introducción a la filosofía del diseño. Yo soy Luis Montero y durante el curso que transcurrirá en NeuroK, hoy nos centraremos en la estética, la estética entendida como la expresión del objeto. Para hacer ese análisis partiremos, como hemos hecho hasta ahora, de entender conceptos tradicionales de la filosofía e intentarlos aplicar al campo del diseño tal como lo entendemos hoy. Partiremos o incluiremos de lo bello, la idea de la belleza, que es un objeto bello, pasaremos a la función, que es un objeto que cumple una función y como la ejecuta, para terminar en donde estamos hoy y es un objeto que no solo cumple una función sino que también produce el mundo. Para ello, cada uno de estos atributos los vamos a declinar otra vez en factores y conceptos de la filosofía tradicional para ver cuáles pueden ser aplicables para una estética del diseño. Pasaremos de un análisis de lo sublime kantiano hasta llegar a la idea de espectáculo o simulacro de Bohr o de Bodilar después. Después llegaremos a la idea de función, que es no solo el objeto tiene que ser bonito sino que tiene que servir para algo y cómo se hace ese algo. Y esa idea de función partiremos de la idea de sentido comunitario kantiana, que tiene mucho que ver con la pregunta por el sentido que se hacen hoy los diseñadores, hasta el hacer como una limitación de los modos de vida, que en términos más filosóficos son los Lemersform de Wittgenstein. Y para terminar, terminaremos con la idea de la producción, que seguramente es una idea más derivada de la fenomenología en el que la aparición del objeto condiciona a mi aparición en el mundo y esa aparición es la producción del objeto y del mundo. Como el mundo es un objeto de diseño y es un objeto diseñado per se. Una vez comprendidos esos conceptos y aplicados al mundo del diseño, intentaremos hacernos la última pregunta, que sería ¿es posible realizar una poética del diseño? Y de ahí partiremos de autores como Bachelard o autores como Sloterdick, en el que están moviéndose en esos ámbitos. Esto es el contenido fundamental de la tercera parte del curso. Muchas gracias por estar ahí y bienvenidos de nuevo.